La noche es calma, bebo del aire convidado un bálsamo del azul, el valle sigue en su rumor a una vertiente de puerta cósmica hacia un meteórico río, me acaricia un tul como vuelo en humo que cubre mi cuerpo y mi nombre canta, los ojos del alma ya pueden cristalizar las ansias, una pisada me ancla a la piedra de ensueños, montando la dimensión abierta por la que cruza el callejón, en la pasajera hilera de álamos donde transita la paz, se abrigan como pan de luna esas tórtolas dormidas y mis alas se mudan de blanco, te cuento que como miro la noche podría ser el vuelo y delirio de algún pájaro que recoge el cielo escondido, el que gira en hadas místicas arriba de la expansión y pompa que cansa a las nubes en sus plumas de cisnes, y con mi copa de vino el cristal brilla interroga la fragilidad en un piano de grillos, caigo al silencio y me delata el andar vagabundo en una predestinación de astros, sería clave que me rinda, que me siente, que me tranquilice, que baje al corazón, porque el corazón es simple donde no caben los rollos repetidos de la mente, como un papiro añejo donde no caben las nuevas líneas, y sólo me conciba alma etérea y sin rumbo, y si tomo un libro de poemas en mis manos, como mansa paloma de papel puedo atenuar mi cauce romántico, podría recitar versos traídos de la raíz, abrir mi voz, hacerlo sin trabas y sin mesura, porque toda alma es una obra de arte, mientras cae la luz y la luz traduce los altos símbolos en que el lenguaje se desborda como carga y bagaje de una vida desnuda, sin prisas, y al despertar de este sueño en mi carne de sábana, con esta piel color de harina, mi yazón preguntará si soy otro, si a dónde he nacido. Gracias. 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 Gracias.